No lo que no cogen fiar lo que no cogen fiar lo que compran sus ramos las mujeres que no deben su apartamento las mujeres que no dependen de ningún maldito ¿como? hoy sí voy a apagar el celular para qué no me llamo oíte me muerto la cariagosa buscame la llave en el coche voy a apagar el celular voy a apagar el celular